Siguen los intercambios deportivos con los municipios de la región, esta vez el turno fue para los clubes de balonmano y lucha olímpica, quienes se foguearon con los clubes de La Ceja y Santa Fe de Antioquia. Siguen generándose intercambios deportivos para los distintos clubes y disciplinas del municipio, en esta ocasión el balonmano fue el participante de esta jornada. El día lunes 24 nos visitó el municipio de Santa Fe, donde era un fogueo para los equipos de intercolegiados. De aquí de Guarne salieron cuatro equipos, uno de la vereda de Chaparral, el de Club Ravens, el del seleccionado de los intercolegiados y otro de jugadores también de aquí de Guarne. Este fue el balance de los deportistas y clubes locales en este fogueo de preparación para los juegos intercolegiados. De Club Ravens, todos los partidos fueron victoria, del equipo Inder hubo dos empates y una victoria contra el equipo de Santa Fe. Chaparral son pelados que apenas están empezando este año su proceso y todo eso, pero también se les vio el buen resultado. Igual del otro equipo que fue Guarne 2, que también tuvo muy buenos resultados, entonces el proceso que vamos llevando está en excelente forma. Otra disciplina que se estuvo fogueando fue la lucha olímpica, quienes en el municipio de La Ceja participaron de un intercambio con equipos locales, todo eso en el marco de los próximos juegos intercolegiados.